La gobernadora del departamento de Arauca confirmó que este viernes el ministro del interior realizará el puesto de mando unificado PMU por la vida en el municipio de Saravena. Este sería el segundo que se realiza ya en esta región del país. De igual manera, anunciarles también que llevaremos el PMU por la vida. La segunda sesión, como lo indicamos en la instalación, queremos llevar a territorio la institucionalidad. El día viernes se efectuará precisamente en Saravena. Este PMU por la vida, donde ya está confirmada el arribo del señor ministro del interior, quien nos acompañará en este gran evento del PMU por la paz. La gobernadora del departamento de Arauca, Indira Luz Barrio, dijo que se realizó también un consejo de seguridad con el fin de analizar las desapariciones de varias personas en el departamento. Bueno, ayer precisamente tuvimos un consejo de seguridad. Ustedes saben que todas las investigaciones penales gozan de una reserva. Pues ya se encuentran en averiguaciones y esperamos que en corto plazo sean eficaces esas investigaciones y nos permitan conocer los resultados arrojados de las mismas. Las autoridades iniciaron las respectivas investigaciones sobre los hechos de orden público que se han presentado en el municipio de Saravena. Bueno, esta mañana tuve contacto telefónico con el señor alcalde del municipio de Saravena. Ya se tiene conocimiento pues con las autoridades. Están en su ejercicio legal y constitucional de adelantar las averiguaciones respectivas. Esperamos que dentro de corto plazo pues sean efectivas esas investigaciones. Sea este momento entonces para enviarle un mensaje a los grupos al margen a la ley. No más guerra, no más violencia. Arauca merece tener una vida digna y la vida digna se construye con una verdadera paz, con una buena intención de diálogo. Invitarlos a ese gran propósito del gobierno nacional de construir entre todos una paz total, de acercarnos a esos diálogos. También rechazó el atentado terrorista que se presentó contra la empresa de servicios públicos de Saravena, Ecas, donde resultó herido un vigilante. La violencia, los hechos ocurridos la noche anterior no nos van a conducir a nada bueno. Realmente y sin duda el camino es la paz, el camino son los diálogos. Mi solidaridad completa con la empresa de servicios públicos de Saravena, con ese funcionario, con ese empleador, con ese empleado vigilante, celador, que resultó herido con este atentado. Toda la solidaridad con la familia y pedirle al Dios Todopoderoso que pase su mano sanadora sobre él. Mis oraciones para todo el pueblo del departamento de Arauca. El presidente de la República, Gustavo Petro, realizará un consejo de seguridad en Arauca Capital este jueves 27 de octubre del presente año.